¿Cómo están? Claro, una triste noticia, la verdad, donde una colega de nosotros, quien se encontraba haciendo su labor periodístico en la calle, como lo hacemos todos nosotros, lamentablemente se encuentra hoy en día luchando entre la vida y la muerte, luego de recibir un disparo en la cabeza. En este momento el estado de salud de ella es de extrema gravedad, pero de carácter reservado. Nosotros estamos acá en la expuesta central, hay familiares de ellos acá precisamente que están esperando cómo se puede estar dando la evolución precisamente de salud de Francisca, esta joven de 29 años y que lamentablemente, como les decía, se está peleando entre la vida y la muerte. Chiquillos, nos corremos un poquito, ¿les parece? Porque hay una situación acá al lado, así que nos vamos a mover. Hay dos personas que están discutiendo, así que nos vamos a mover para no estar en el medio de si puede pasar algo. Contarles además, acá hay muchas personas que están precisamente esperando conocer del estado de salud de Francisca y que además muchos de ellos que han venido a manifestarse, a mostrar también muestras de apoyo a la joven periodista y toda su familia que se encuentra acá en este lugar luego de estar precisamente presente en esta manifestación que era paralela a la marcha convocada por la CUT por el Día del Trabajador. Estamos con el director precisamente de la señal 13 de la victoria, Benjamín Lillo, para que nos comentes un poco, has estado durante toda esta jornada muy pendiente a lo que le está pasando a tu compañera. Has podido hablar también con su familia, como yo mencionaba, que se encuentra acá en la exposta central. Nos mencionaba, fue un hecho que ocurrió alrededor de las 12.30 del día de ayer, en menos de 20 minutos. O sea, afortunadamente la ambulancia la trae hasta este lugar para poder comenzar rápido a ser intervenida, bien digo, y así poder conocerse más sobre su estado de salud. Tú que has hablado con la familia, que estás pendiente de este caso, ¿qué has podido conversar con ellos? ¿Qué te han podido decir respecto al estado de salud de Francisca? Bueno, respecto al estado de salud de Francisca, continúa muy mal la compañera. Está en un estado grave, gravísimo podríamos decir, pero estamos a la espera también de un informe médico que debería salir pronto para tener información oficial al respecto. Solo sabemos que está grave, que está muy mal, y eso respecta al estado de salud con la familia. Obviamente la familia está muy mal, todavía estamos todos en shock, tanto la familia como el equipo de señal 3 de la victoria y todos sus cercanos. Nos parece una situación terrible para todos nosotros, y eso es lo que puedo decir respecto a la familia. Diez años me mencionabas, Benjamín, que ya estaba trabajando precisamente con ustedes, que se conocen hace mucho tiempo, hace poco lamentablemente también tuvieron otra pérdida en el equipo, y me comentabas que estaban bastante golpeados, claramente emocionalmente. ¿Esto cómo se lo toman ustedes como equipo de medio en general? Bueno, para nosotros es fuerte, doloroso perder a, bueno, primero en diciembre perdimos a nuestro director, a Luis Pololillo, que es fundador también, y una persona importante para los medios comunitarios, que falleció de ELA, y bueno, ahora tenemos a una compañera debatiéndose entre la vida y la muerte, en estado gravísimo, por ende, para el equipo es muy duro, pero también somos conscientes de que es muy importante nuestra labor, por ende, vamos a seguir siempre en pie y vamos a seguir dando la lucha junto al pueblo, como lo hemos hecho durante 25 años. Está con retorno el director Edu, ¿tienes alguna pregunta? Sí, claro, primero que todo enviarle a Benjamín y en su nombre a todos los periodistas o comunicadores que se desempeñan en medios comunitarios a lo largo y ancho de todo nuestro país. Benjamín, recibe un abrazo fraterno de parte de nuestra, de todo el equipo de la Chile y de la red. Hoy la democracia está en riesgo. Muchas gracias por los saludos y darle las gracias también a ustedes por mostrar esta situación y por el giro que han tenido también en su línea editorial que se distingue de todos los otros medios, como decimos nosotros, más grandes o burgueses, por así decirlo. Te lo agradezco, Benjamín. Yo decía, hoy la democracia está en riesgo. Una periodista, en ejercicio de sus funciones, estaba cubriendo una marcha, marcha que contaba con autorización de la Central Clasista de Trabajadores y fue baleada. Y hoy está con riesgo vital. La familia ha sido particularmente vehemente en el llamado a los medios, de decir que traten esto con responsabilidad, que no quieren que se conozcan detalles, que no quieren ver imágenes, que no quieren ver fotos de Francisca. Y nosotros vamos a hacer estricto caso de lo que la familia desea, de lo que la familia merece, de la dignidad que esa familia se merece. Quiero partir abriendo con aquello. Muchas gracias. De verdad, es muy valioso eso. Y luego, quiero decirte que el Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas ha emitido una carta en apoyo a la situación que están viviendo. Me gustaría, para que todo Chile comprenda la labor que realizan ustedes como medios comunitarios, Benjamín, que nos contaras un poco el contexto en el que ella se encontraba ahí. Los medios comunitarios ingresan donde prácticamente ningún otro medio ingresa. Ellos están muy cerca de toda zona de conflicto social y cuentan y ven cosas que los demás simplemente no pueden ver. Cuéntanos, por favor, cómo es esa cobertura, porque Francisca estaba ahí donde se encontraba ayer. Sí, bueno, nosotros como medios comunitarios de partida somos todos voluntarios. Ninguno de nosotros recibe sueldo. Nuestro canal no recibe ningún tipo de financiamiento de ninguna empresa. Solamente postulamos a proyectos del Estado, fondos del Estado y autogestión, ayuda de los vecinos, de la población, actividades. Por ende, todo es voluntario, todo es por convicción lo que hacemos nosotros. Y bueno, los compañeros siempre están en las marchas, cubriendo sobre todo la represión estatal y sobre todo también la parte cultural de cada una de ellas. Son nuestros dos como fuertes a la hora de las manifestaciones. Y en ese contexto se encontraban alrededor de cinco o seis compañeros desplegados alrededor de toda la Alameda cumpliendo sus labores. Y la compañera Francisca se encontraba en la calle Chacabuco con Alameda, donde se empezaron a desarrollar estos enfrentamientos. Y se vieron más de diar más de fuego en el lugar. Por ende, en ese contexto se da que la compañera recibe un proyectil, la cual le podría haber llegado a cualquier otra persona porque había mucha gente ahí. Y en ese contexto la compañera era herida, gravemente herida y la respuesta del carabinero fue horrible. O sea, negligente por decirlo bajo, cómplice, también otra palabra que podríamos ocupar. Ya que al ver a personas con armas de fuego no se acercaron, no hicieron ningún control. De hecho, hablaron con ellos mucho rato, parecía casi que estaban coordinados. Y además cuando la compañera cae herida no se le presta ningún auxilio por parte del carabinero. Es más, siguen gaseando, siguen lanzando agua hacia donde ella estaba en el suelo. Entonces para nosotros es negligente, por decirlo menos, el actuar de la policía hacia los medios alternativos comunitarios a lo largo de la historia en realidad. O sea, tuvimos compañeros heridos en el 19 de octubre y en todo lo que fue la revuelta popular. Entonces esto no es nuevo, esto es algo que se repite, ahora no fue un agente del Estado, pero fueron gente que está amparado por ellos mismos. Pero es muy importante saber quién fue. Es muy importante descubrir quién realmente le disparó a Francisca. Hay dos personas formalizadas, personas que quedaron con una medida cautelar de arresto domiciliario total, ni siquiera fueron a la cárcel. Y no tengo la certeza de si son ellos finalmente, alguno de ellos, quién disparó contra Francisca. ¿Cuánto se demoró en llegar la ayuda para trasladar a Francisca a un centro asistencial a la exposta Benjamín? Por lo que pude recibir de parte de mis compañeros que estuvieron en el lugar, fue alrededor de 20 minutos la demora de la ambulancia en llegar al lugar. Más a eso se le debe contar el traslado. Sí.